Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Francisca Verdugo y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre las alertas de LOB y cómo estas alertas pueden apoyar la síntesis de evidencia viva. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre cómo suscribirte en una pregunta en LOB y en Colaboratron para realizar un adecuado monitoreo de la evidencia, cómo funcionan las alertas y qué tipo de alertas van a recibir cada uno de ustedes en su correo electrónico una vez que se suscriban a una pregunta y finalmente vamos a hablar un poco sobre el Living Prisma Flowchart y cómo la información que se entrega desde la plataforma LOB nos puede ayudar para rellenar todo este diagrama de flujo Prisma. Recordarles que LOB es una plataforma que tiene incluida una herramienta que se llama Colaboratron, por lo tanto lo que ustedes van a ver en una pregunta específica en LOB es fruto de un cribado colectivo, es decir, toda la evidencia que ha sido clasificada para una pregunta específica ya sea por distintas tecnologías o por distintos colaboradores, esa información va a estar almacenada en el LOB versus el Colaboratron que lo que nos permite es realizar un cribado específico para un proyecto en particular, por lo tanto ese cribado que ustedes van a ver en Colaboratron, la información de los estudios incluidos, etcétera, es en el fondo siempre la información que se va almacenando tras un cribado por duplicado de un equipo de investigación específico que está trabajando en una pregunta. En LOB vamos a tener preguntas más amplias, ustedes saben que la evidencia se clasifica de acuerdo a población intervención, principalmente para las preguntas de prevención y tratamiento, versus que en Colaboratron podemos agregar las distintas categorías que nosotros queramos, permitiéndonos cribar para preguntas más específicas. Podríamos cribar y ir agregando a cada una de las referencias las categorías de población, intervención, comparación, desenlace, diseño de estudio, etcétera. Y la información que vamos a ver en LOB se nutre de toda esta clasificación automática versus en Colaboratron que toda la información que se va almacenando y todos los estudios finalmente incluidos corresponden a la información de la clasificación o el cribado manual. ¿Cómo podemos suscribirnos a recibir en nuestro correo electrónico evidencia que está en el LOB y evidencia del Colaboratron? Para poder suscribirnos en el LOB lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la plataforma, loggearnos, identificar el LOB en el cual me interesaría poder suscribirme y seleccionar una pregunta. En este caso yo ingresé al LOB de COVID-19, seleccioné una pregunta de prevención y tratamiento y la intervención del RAM de CIVIR. Una vez que ingreso a esta pregunta, me doy cuenta que es la pregunta de interés, yo puedo hacer clic donde dice suscribirme, donde está este corazón, y yo puedo seleccionar con qué frecuencia yo quiero recibir alertas. Si quiero recibir alertas de manera diaria, semanal, mensual, una vez al año o simplemente favoritear esta pregunta en mi cuenta, pero no estar constantemente recibiendo correos. Entonces, si es que yo me suscribo a una pregunta en LOB, lo que voy a recibir en mi correo electrónico son alertas sobre nueva evidencia que haya entrado a esta pregunta. Es decir, cada vez que nueva evidencia esté disponible, cada vez que alguien, un colaborador, un metodólogo de la Fundación Epistemónico, alguien que está trabajando en este proyecto en particular, clasifica que cierta evidencia corresponde a estas categorías, a RAM de CIVIR y a COVID-19, va a entrar al LOB, y cada vez que algún clasificador automático identifica nueva evidencia, que es muy altamente probable que corresponda a estas categorías, va a entrar al LOB, y de manera diaria, mensual, semanal, la nueva evidencia que va a estar entrando va a ser enviada a tu correo electrónico. Por otro lado, si yo me suscribo a un screening específico en Colaboratron, lo que le estoy diciendo al sistema es, al igual que en LOB, de manera diaria, semanal, mensual o una vez al año, quiero que me envíen un correo electrónico cada vez que hay nueva evidencia potencialmente elegible para esta pregunta que yo estoy trabajando en el Colaboratron. Por lo tanto, es distinta la información que me llega si yo me suscribo a un LOB o si me suscribo a un Colaboratron. Si me suscribo a un LOB, me va a llegar toda la información que, fruto del cribado colectivo, ha ingresado a esa pregunta en específica. Versus que si yo me suscribo en Colaboratron, la información que voy a recibir es cada vez que hay nueva evidencia, que calza con la estrategia de búsqueda y que es potencialmente elegible para mi pregunta de investigación, lo cual es muy útil si es que yo estoy realizando procesos de evidencia viva y me interesa saber cuándo hay nuevos estudios que calzan con mi estrategia de búsqueda y son altamente probables que me puedan servir para mi síntesis de evidencia. Por lo tanto, ¿cómo yo me voy a suscribir o cómo puedo manejar mis suscripciones? Para suscribirme, como les comentaba, tienen que ingresar a la plataforma, logiarse y hacer clic en el corazón que verán en el Colaboratron o en el log. Y una vez que estén dentro de la plataforma log, pueden hacer clic en su nombre, pueden hacer clic donde dice mis suscripciones y van a ver todas las preguntas a las cuales ustedes están suscritos para recibir correos y alertas con respecto a la nueva evidencia. Ustedes aquí pueden gestionar, si quieren cambiar la frecuencia a las cuales le llegan correos, si quieren editar, cambiar la pregunta, dejar de estar inscritos en una pregunta, también lo pueden hacer desde Centerpass. ¿Qué es lo que van a ustedes recibir en su correo? Ustedes van a recibir en su correo, dependiendo de la frecuencia con la cual ustedes se hayan inscrito, un correo donde está la información de, en este caso, los nuevos estudios que han ingresado al log para una pregunta en particular. Entonces ustedes van a recibir un correo de estas características donde van a poder ver los estudios que han ingresado a esa pregunta en log y un archivo que les va a poder permitir descargar las referencias en formato RIS y poder gestionarlos en el gestor de referencia que ustedes utilicen. Además, para este proyecto de Living Evidence van a recibir información y todos los números que ustedes necesitan para poder rellenar su diagrama Prisma Living. Ustedes saben que el diagrama Prisma, en el fondo, lo que intenta mostrar es todo el flujo de cómo de la cantidad de evidencia que calza con mi estrategia de búsqueda, yo finalmente me quedo con los estudios incluidos. Por lo tanto, lo que nosotros les vamos a estar enviando de manera mensual, semanal, cada semana o una vez al año, dependiendo de la frecuencia con la cual se decida ir actualizando esta síntesis de evidencia, les vamos a ir mandando la información sobre la cantidad de artículos que calzan con la estrategia de búsqueda de las distintas bases de datos, que es principalmente este número de aquí, que es el que tienen que rellenar. Después tenemos otros números relacionados a si ustedes están buscando información en registros de ensayos clínicos o en otras fuentes, etc. Y ustedes lo que van a necesitar es la información sobre la cantidad de artículos que finalmente se van a revisar, cuántos se revisan por título y abstract, cuántos se revisan a texto completo, cuántos artículos son excluidos, etc. Y, finalmente, cuántos estudios son elegibles para su síntesis de evidencia. Puede ser simplemente que ustedes pongan el número total de información o, por ejemplo, si en el caso de que ustedes estén haciendo una revisión sistemática que solamente incluye ensayos clínicos laterizados, podrían ir poniendo este número de acá, o si están haciendo un overview y necesitan el nuevo número de revisiones sistemáticas que van a ser incluidas en su síntesis o estudios primarios no aleatorizados, también imponiendo esa información. Por lo tanto, ustedes en su colaboratrón van a tener la información sobre la cantidad de artículos que calzan con la estrategia de búsqueda, la cantidad de artículos detectados, la cantidad de artículos que finalmente se criban, eliminando los artículos duplicados, la cantidad de artículos que son excluidos y la cantidad, finalmente, de artículos incluidos. Eso en el caso de que se está haciendo una síntesis de evidencia basal o una síntesis de evidencia en un solo momento. Como les comentaba, que colaboratrón va constantemente ingresando información. Ustedes van a ver aquí artículos que ingresaron a la pregunta y que están esperando ser revisados, cribados, para ver si finalmente forman parte de los excluidos o forman parte de los incluidos. Por lo tanto, ustedes también al acceder a Colaboratrón van a ver la información sobre los nuevos artículos potencialmente elegibles. Toda esta información va a ser enviada a su correo electrónico para que puedan rellenar de manera más fácil y rápida sus tablas para poder construir el Living Prisma Flowshark. ¿Qué es lo importante? Entender que la plataforma LOB tiene un sistema de alertas que nos permite a nosotros como investigadores mantenernos informados sobre la nueva evidencia que está emergiendo para la pregunta e investigación que estoy tratando de responder. Es muy importante que para recibir las alertas es necesario tener una cuenta en LOB, identificar la pregunta y suscribirnos desde el LOB o desde el Colaboratrón, dependiendo las necesidades del equipo. Incluso podría ser trambas, pero es muy importante entender las diferencias. Si es que yo me suscribo en el LOB, voy a recibir la información sobre todos los artículos que para esa pregunta han sido o van ingresando a esa pregunta en específico fruto del cribado colaborativo, mientras que la información de Colaboratrón es la nueva evidencia que está entrando para mi pregunta específica. Muchas gracias por su atención.